Hola amigos, yo soy Sid Chang y hoy de hoy voy a enseñar un videito de que se llama A Telltale Production y The Universal Television logo de la serie de animales y los créditos finales de Boo Lo pasaban en Discovery Kids, ok, vamos a continuar Aquí va Wow Muy bien chicos, eso fue mi video favorito que es Telltale Productions y The Universal Television sobre fue la serie de Boo Ok, dale comentarios, suscríbete, yo soy Sid, Sandy Noff y muchas gracias